Bueno, estamos en esta jornada de vacunación, como bien dijiste, se vea suspendido del día 20 por inclemencia del tiempo y la verdad que buena convocatoria, lo pidieron la gente de la vecinal, así que bien organizado. ¿Qué es lo que están colocando específicamente? Estamos haciendo refuerzos de COVID, contra COVID, antigripales y tenemos contra la neumonía para personas mayores de 65 años. ¿En cuanto a la antigripales, para adultos, para adultos mayores, cuáles tienen? Tenemos para personas con factores de riesgo y para mayores de 65. ¿Para personas con factores de riesgo tienen que presentar certificado? ¿Cómo se está trabajando? Y sí, en lo posible tienen que traer el certificado, igual nosotros en el sistema nos fijamos y si están cargados ya con algún antecedente, lo procedemos a vacunar. Y Vanina, en cuanto a la del COVID, ¿están atrasados los vecinos o están bastante al día? No, estábamos viendo que están bastante al día, la mayoría ya tienen las dosis que corresponden, así que creo que unos poquitos estamos vacunando contra el COVID. ¿Ustedes hasta qué hora se quedan hoy? Hasta las 13 horas. ¿Con los chicos se puede venir? Si es para vacunar el COVID y si es para antigripal, tienen que traerle la orden médica. Ah, bien. O sea que para los chicos la del COVID sí, pero para la antigripal solo con orden. Con la orden médica para los chicos. ¿Cómo? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Por aquí cerca? Sí, acá nomás, media cuadra. Bien. ¿Qué vino a colocarse? La tinta del COVID. Ah. Sí. ¿Le faltaba esa? Sí, tengo la gripe, la heumonía, toda, y me faltaba esa. Ya estamos. ¿Y es una posibilidad de que vengan al barrio ya para hacerlo? Sí, hay que prevenirse ya a la edad de nosotros. No, no a cualquier edad, pero sí. ¿Qué vacuna ha venido a colocarse? La neumonía. ¿Es la única que le falta? Sí, un refuerzo del COVID. ¿La de la gripe ya la tiene? La gripe ya la tengo. ¿Es de por aquí cerca, es vecina de la zona? Sí, 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 de acá cerca. Así que se acerca para cumplir con lo que le falta de su calendario. Sí, sí, justamente paso a hacer un mandado y vi, me vi. Sí, claro. Ya que si sale a hacer un mandado, se viene a vacunar. Por supuesto.